¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I don't want to play cards Otra vez Mira Ven A picado ojo Para que te veas, ¿ves? I want that one ¿Qué pasa? ¿Más? Ya Oooo Mami, con un ship ¿Dónde está el ship? ¿Ahora le haces el ship y cuida para vos? ¿Qué cuida para vos? Hemos el ship Un gricas Un grucmo Los grucos ¡Oh! ¡D chats! ¡D chats! ¡Sami! ¡Sami, j água está en baubles! ¡Solo! ¡Como es Sami! ¡Sami! ¡Sami! ¡No, jay! ¡Sami! ¡No, sí, jay! ¡Sami, jáyan la veubles! ¡Oh, bubbles! That's another bubble. That's a bubble. Bubbles. I hate bubbles. Oh! ¿Te quedo mi babo ahí? Yeah! Oh! Ok! I can do it with bubbles. Cometelos a mi! Ah! Se come el babo! Cuenta los babos! A ver, cuantos son? I can't! I can't! I come the bubbles! Oh! Te comiste el babo. ¿Vas a contar los babos? Yeah! Ready? Go! Cuéntelos! Mira! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, ¡Oh! ¡Oh! ¡Tapico los ojos! ¡Tapico los ojos! ¡Oh, ¡look a that! ¡Look at that! ¡Look at that! ¡Wow! ¡Bubble! ¡It's the booty! Oh, hey! ¡Oh! ¡You're making a bubble movie! ¡Yeah, bubble movie! ¡Oh! no quiero ese 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 agárralo ponlo aquí para que la carpa no se ensuye aquí no quiero ese no quiero ese no quiero ese